La zona cero Las exploraciones a lo largo de todos los siglos han sido impulsadas por el afán de aventura pero también por el afán de encontrar tesoros, tesoros ocultos aquellos exploradores venían de tierras muy muy pobres y además llenas de hambre y buscaban el oro, el oro siempre, los venecianos buscaban el oro oriental y los españoles acaso buscaban el oro de las indias pues esta noche vamos a buscar el dorado, el dorado, la famosa región, el famoso país, la famosa ciudad del dorado aquella que provocó tantos muertos, aquella que provocó que los exploradores españoles en el siglo XVI buscaran nuevas fronteras, siempre en pos de la leyenda Como leyendas son ya nuestros queridos asesores, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo te encuentras? Fenomenal Y aquí tenemos al explorador Carlos Canales, que si fuera del siglo XVI sería un conquistador ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches Bueno, estaría buenas noches, estaría por verse eso Estaría por verse Bueno, pues queridos, vamos a buscar tesoros esta noche vamos a buscar un par de ellos por lo menos, lo que nos dé tiempo pero el dorado será el principal y motivo de nuestro monográfico de Zona Cero además de un tesoro muy curioso que es el que debemos buscarlo, Carlos, en Canadá, ¿no? O Aisland Si no, Aisland, en la Isla del Roble, uno de los en la Nueva Escocia, uno de los sitios para mí más misteriosos del mundo porque la verdad es que tiene tal cúmulo de leyendas en un espacio tan pequeñito que la verdad es que no lo da para no programas, sino para dos o tres La verdad es que me imagino que para muchos oyentes Aisland, la Isla del Roble, no será un sitio muy conocido pero la verdad es que encierra un misterio próximo, en el sentido que es un misterio conocido y que se puede investigar de hecho quien lo está investigando hoy en día pero que además resume en cierto modo como todo lo que es el mito de la búsqueda del tesoro perdido unido a las leyendas de exploraciones perdidas o sea, es algo fascinante Jesús, el misterio de la Isla del Roble es uno de los misterios más curiosos, más secretos, más fascinantes pero si buscamos en la geografía del mundo podemos encontrar miles como él, ¿no? Hay miles, miles, lo que le hace atractivo a Aisland, en la Isla del Roble, está situada en la costa este cerca de la costa este de Canadá, porque estamos hablando de una isla le hace atractivo el que es un tesoro todavía no encontrado es uno de esos, el dorado, ¿no? que todavía el misterio pervive y muchísimos buscadores de tesoros pues están como locos intentando desentrañar lo que hay en el fondo de ese misterioso pozo que ya desde el siglo XVIII pues trae de cabeza a más de un explorador así como otros lugares sí se han encontrado los tesoros o sencillamente existe la evidencia de que no hay nada son los múltiples, el dorado, ¿no? los múltiples lugares donde la tradición y la leyenda ha ubicado algunos de estos tesoros algunas veces fabulosos, encantados pues bueno, con Aisland nos encontramos, ya te digo, con ese mito que todavía sigue vivo, ¿no? desde el año 1795 cuando tres jóvenes empiezan a desentrañar el misterio de este posible tesoro que no olvidemos, estamos hablando de una isla repleta de leyendas donde los bucaneros y los piratas dejaban ahí también sus riquezas y donde los espíritus y los duendes pues dicen que también son custodios de las riquezas de su suelo bueno, pues todo ese es el escenario que sirvió para que estos tres tabalillos una tarde de verano de 1795 empezaran a ilvanar lo que hasta ahora sigue siendo un misterio fascinante porque todavía no se sabe lo que hay dentro de ese pozo ese pozo del dinero como se llama popularmente Aisland, la isla del Roble ¿pero cómo, Carlos? ¿que la isla del Roble era como una especie de isla de la tortuga pero más al norte? sí, además no era la única aunque es poco conocido, la mayor parte de los piratas anglosajones voy a decir anglosajones de manera genérica porque muchos eran holandeses o franceses pero vamos, los grandes capitanes piratas anglosajones de principios del 18 los que siguieron a Roberts, al famoso pirata Roberts el primero que hizo la bandera negra con las calaveras la verdad es que los que siguen a Roberts y al venganza a la reina Ana que es el nombre que le da su barco eligieron las cosas de Charleston y del norte de Georgia para refugiarse por esa manera amenazaban de una manera mucho más cómoda el tráfico trasatlántico desde Inglaterra algunos llegaron mucho más al norte porque ofrecía ciertas ventajas primero, costas boscosas, muy grandes en extensión fondeaderos estupendos donde pasar desapercibidos sin grandes problemas una escasa población y además población de habla británica con lo cual habla inglesa, perdón con lo cual era fácil contactar con la gente que vivía allí y ayudarles o utilizarles como intermediarios en el tráfico de las mercancías robadas y pirateadas humo escondite para acechar la navegación mercante que entraba por el San Lorenzo o más al sur hacia donde hoy está Nueva York y New Jersey y además tenía una enorme ventaja era una zona militarmente muy activa porque se encontraba muy cerca bueno, Nueva Escocia está muy cerca de la fortaleza francesa de Louisbourg que era la fortaleza principal de entrada al San Lorenzo para proteger Montreal y Quebec los ingleses tomaron durante el siglo XVIII Louisbourg varias veces lo que ocurre que hasta final de la guerra de los siete años no lo consiguen de una manera definitiva el hecho conocido de que todo ese entramado de islas boscosas del noroeste norteamericano sirviera a los piratas digo piratas porque eran piratas propiamente dichos y no se trata aquí de corsarios eran piratas en el sentido de la isla del tesoro y además nunca mejor dicho lo de la isla del tesoro porque solamente falta que lo señalen con una X el caso es que la leyenda de la isla del roble de Oak Island está muy vinculada a la existencia de las tradiciones de piratas en principios del siglo XVIII y se habla de un pozo el famoso pozo del dinero en el cual se decía que los bucaneros y los piratas de la época habían ocultado un gigantesco tesoro que era una especie de caja de ahorros sí, claro, es una especie de pozo profundo en el cual, bueno, de difícil acceso protegido por robles donde se decía que se podía perfectamente haber escondido un tesoro como ahora veremos hay pruebas que parecen indicar que así fue pero hay algo mejor todavía y es que además de eso Oak Island forma parte de una de las leyendas bueno, más que leyenda de uno de los puntos de investigación más sofisticados que hay ahora mismo sobre la presencia europea en América del Norte antes de Colón y es que parece haber sido el punto de atraque de algún tipo de naves veleros occidentales en la primera mitad del siglo XV y los últimos años del siglo XIV una vez que procedían de Escocia y de una expedición de la clube hablaremos dirigida por el príncipe Henry Sinclair que era el soberano de las Orcadas el conde de las Orcadas y que parece haber llevado una expedición de templaria a algunas zonas del norte de América en los que dejó un rastro intensísimo que ahora se está estudiando con gran profundidad porque esta vez sí que parece que va en serio esta vez sí que parece que se pueden encontrar serios rastros o indicios de presencia europea en América del Norte antes de Colón antes hablaba Jesús de tres jovenzuelos que de 1795 se toparon con la leyenda exactamente porque la historia es ya digo que es fascinante y es para escribir todo un relato y son historias verídicas aquí ya no estamos hablando de leyendas de todo lo que ha acontecido con este tesoro con este supuesto tesoro porque todavía no se sabe lo que puede haber ahí y puede haber riquezas incalculables estos tres jóvenes canadieses llamados John Smith Anthony Baugan y Daniel Malginis son los que reman siempre hay un John Smith siempre hay un John Smith que es como no llamarse esto de las sincronicidades sería para estudiarlo seriamente también en este caso bueno la cosa es que están remando con una pequeña canoa y llegan hasta la pequeña isla la isla del Roble junto a la costa este de Canadá bueno allí se encuentran con un círculo de tierra al lado de un árbol que tenía todos los indicios de haber sido removida y ahí empiezan a excavar con picos y palas tras excavar unos 80 centímetros de tierra aparece una capa de losas que les impide seguir bueno estos chavalillos con eso no se arrederán y dicen vamos a seguir quitar las losas y continúan excavando y sólo van encontrando tierra y más tierra y más tierra así hasta los 3 metros de profundidad pero esa vez se encuentran con unos grandes troncos de roble que es lo que les impide de nuevo el avance ya que estaban bueno pues totalmente empecinados en seguir ¿no? la excavación y así continúan y ven que es tiene forma de un pozo pozo circular con paredes de arcilla consiguen quitar estos grandes troncos de roble y siguen otros 3 metros más de profundidad hasta que se vuelven a encontrar con nuevos troncos troncos que vuelven a entorpecer el buen ritmo de la excavación y así lo dejan lo dejan porque ven que con el pico y la pala no es suficiente lo tapan como mejor pueden para que no sea notado y empiezan a buscar más ayuda pero una ayuda que no llega hasta 9 años más tarde ya estamos hablando de 1804 cuando estos 3 jóvenes que ya noto tan jóvenes ya estaban más talluditos se empeñan en desentrañar en desentrañar eligma del pozo misterioso como así lo empiezan a denominar y en esta ocasión estaban pues mejor pertrechados ya empiezan a contar con la ayuda de un tal Simeon Lins que les ayuda económicamente y también con maquinaria y bueno y se ponen a proseguir la obra donde la dejaron total apenas habían arañado nada y pensaban que ya ahí estaría el famoso cofre del tesoro de los piratas porque hasta ese momento se pensaba que podrían haber sido los piratas los artífices pero ojo había un dato que se demostró que no podían ser piratas y te digo prosigue en la obra en la misma fase en la que habían dejado justo a cada 3 metros aparece una nueva capa de troncos cubiertos de arcilla y algo más todavía algo que les intriga y es que los sedimentos que rellenaban el espacio entre los leños entre estos leños distintos cada 3 metros eran de distinta naturaleza tan pronto era carbón vegetal como había arena de playa grava fibra de coco etcétera etcétera y que lo había hecho se había tomado todas las molestias lo de fibra de coco es para notar es para notar estamos hablando de Canadá el hecho es que llegan a los 27 metros de profundidad y ahí es donde surge entre los escombros una losa de pórfido repleta de extraños signos en el lado inferior de esta especie de lápida o de losa son signos que son incapaces de descifrar recordemos a los oyentes que esto no es leyenda estos son datos reales estos son datos lo cuento como si fuera una película pero realmente sigo pues la película cronológica de los hechos bueno el hecho es que un misterio se junta a otro misterio porque claro el pórfido es un mineral prácticamente imposible de encontrar en América aquí se cae por su propio peso la tesis de los piratas o de los bucareros porque esto evidenciaba que el autor del pozo misterioso trajo este material de algún lugar de Europa o de Asia el pórfido es lo que recubre la tumba de Napoleón creo recordar efectivamente y ahora viene un detalle muy interesante francés cuando a finales de los años 80 ya estamos hablando de hace unos años se vuelven a abrir nuevas investigaciones sobre Hoca Island hay una cosa que llama la atención y es que en uno de los manuscritos se conversaba a la Biblioteca Nacional de París del primer viaje de Champlain del primer gran navegante francés que llega a Canadá él habla al llegar a la isla del Roble justamente enfrente de una cadena de ríos horríferos en un sitio que él llama La Cruz lo cual no deja de ser curioso es como una marca cuando dicen que falta la X en el plano pues es que parece chaposta y él habla de la existencia le llama la atención que donde luego se descubriría el pozo del dinero había amontonamientos de robles que no encajaban con el resto del paisaje Champlain venía de una zona de bosques profundos venía de Bretaña y le llama la atención la disposición regular de los árboles porque él se da cuenta inmediatamente de que los árboles al menos los de esa isla han sido plantados para servir al hombre bueno los han podido plantar los indios pudiera ser pero hay otra cosa que a los franceses les llama más la atención todavía cien años después los corrodes y los corredores del bosque los franceses especializados en combatir la penetración inglesa en las colonias del Canadá están acostumbrados a moverse entre los árboles como una manera de protección del hombre es decir son gente que vive en el bosque se quedaban heces durante meses sin embargo la disposición de los árboles de la isla del roble carecía absolutamente de la lógica del bosque natural y no les permitía de hecho ni siquiera lo consideraron como un posible punto de defensa para bloquear la boca de San Lorenzo porque era excesivamente parecido como dijo un general francés a un jardín de Versalles y no era precisamente silvicultura en el siglo XVIII ya el cálculo es muy claro es decir a finales del siglo XVIII unos años antes unos medios siglos antes de que se produzca el descubrimiento un oficial francés dice que al menos al menos los más jóvenes de los robles tienen como mínimo 200 años y por la posición de las inundaciones dice una frase genial porque hasta que demuestre de alguien lo contrario las bellotas no flotan las bellotas no flotan porque claro él encuentra sedimentos en robles debajo y le recordaba al recién construido palacio de Versalles claro dicen esto tiene una disposición regular que parece más un jardín que un bosque natural entonces si no es un bosque natural ¿quién plantó robles allí? y ahora vino lo bueno hace solamente 6 años se descubrió justo enfrente en la costa de la isla del roble en la parte que da a Nueva Escocia en la parte que da hacia la costa en el fondeadero unas huellas de lo que podía ser un muelle de roble pero ese muelle de roble que estaba ligeramente sumergido presentaba algo muy curioso presentaba marcas pero a diferencias de las que va a contar Jesús ahora estas sí eran reconocibles porque se sabía lo que marcaban números romanos a ver a ver Jesús vamos a esa marca rápidamente como ves es un nuevo misterio que acaba de contar Carlos que es añadir a una pequeña isla eso es lo sorprendente que en tan pocos metros cuadrados existe tal cúmulo el parque temático y de alguien que pudiera elegir esa isla ¿qué tensión tiene la...? no se sabe exactamente pero debe tener unos 5 kilómetros cuadrados o no mucho más de largo a largo más no llega a 6 y entonces eso es lo sorprendente es que alguien eligió deliberadamente aquel lugar para hacer esa disposición primero con los robles plantarlos artificialmente plantarlos artificialmente y después depositar allí lo que es un tesoro increíble donde todavía se está buscando qué puede ser aquello donde lo de las riquezas incalculables es lo de menos porque se supone que hay algo más bueno ¿qué ocurre con esta lápida famosa de pórfido repleta de extraños signos? pues ocurre que la olvidan sencillamente no les interesa no es oro no es plata y la dejan de lado que la dejan de lado y aquí hago si quieres bueno me salto cronológicamente los hechos para después volver lo que ocurre es que esta lausa de pórfido a mediados del siglo XIX ni más ni menos se sabe que fue expuesta en Jalifas y un profesor de idiomas dijo haber descifrado el mensaje porque hasta ese momento ni se habían preocupado vieron que eran unos signos rarísimos no se sabía de qué iba y por supuesto no tenía nada que ver con la gente que vivía a los alrededores de esa isla y este profesor de idiomas dijo que este mensaje leyendo esa inscripción comentaba o decía algo así como 10 pies más abajo recordemos que un pie que vale unos 30 centímetros 10 pies más abajo 2 millones de libras claro esto lo descubre a mediados del siglo XIX el hecho es que la piedra fue vista por última vez a principios de este siglo del siglo XX y la inscripción ya estaba totalmente borrada según dijo uno de los testigos presenciales así que nadie ha logrado hallar la piedra desde entonces y esa inscripción que sí tenemos los caracteres pues por desgracia la piedra ha desaparecido y los caracteres ahí están siendo investigados la última teoría que yo conozco es que dice que son símbolos tuaregs y que por ahí podría interpretarse pero desde luego corramos un tupido velo con la losa de porfido porque es ahora uno de los impedimentos uno de los muchos que impedían a estos chavalillos ya no tan chavales proseguir su búsqueda y nos habíamos quedado a los 27 metros de profundidad porque cuando llegan a los 33 metros de profundidad que por cierto me gustaría que un oyente calculara lo que son 33 metros de profundidad imaginamos aquí a los 3 chavalucos ya con unos brazos estupendos ya con máquinas con algo más en fin más potente para poder excavar pero aquí empieza lo bueno porque ya pensaban que estaban cerca y hombre después de 33 metros de profundidad algo ya tiene que aparecer ya habían quitado bastantes losas se habían quitado troncos de roble habían quitado pues capas de arcilla de fibra de coco etcétera y a los 33 metros el pozo se anegó de agua de mar y en un instante además de tal forma que el operario que estaba excavando en el fondo pues gritó encima antes de que le sacaran vivo y coleando gritó que había encontrado algo sólido ya tocaba ahí con su pala algo sólido y que abarcaba toda la superficie del pozo y en ese momento se creyó que era un cofre por las características del sonido y de la madera algo sólido que era aquello y en ese momento entró el agua y en ese momento entró el agua o sea era una trampa perfecta exactamente igual que las de Indiana Jones por desgracia el agua sí 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 para que se activara un pozo un pozo subterráneo que al romper la protección de roble entraba agua que estaban directamente dirigidas hacia el mar bueno pero tenemos un dato sabemos la ubicación sabemos el sitio no 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 si el tío está ahí ya señalado además es una atracción turística pero mira continuamos porque bueno el pozo casi ahoga a uno de los operarios pero tampoco pasa nada el hecho es que el agua y el barro pues no dejan ver con claridad si era un cofre o a saber que era otros dicen que sonaba metálico pero bueno se sabe que era un objeto sólido y bueno pues le tienen que sacar rápidamente al operario y al día siguiente vuelven allí como no pues ya con una bomba para drenar el fondo y nada la bomba no para de sacar agua y agua y agua hasta que explota la bomba porque la cantidad de agua que ya era inmensa es cuando se pierdan dar cuenta de que ahí hay una canalización directamente del mar y no del Atlántico y no se acaban nunca en fin llegan a la conclusión que el constructor del pozo había previsto todas las opciones o sea diseñó una compleja red de túneles que conectaban su construcción pues con el fondo del océano para impedir el trabajo de los buscadores de los futuros buscadores de tesoros y el punto clave estaba en esos 33 metros de profundidad así que hasta en esa época ya no pudieron hacer nada y años después no se les ocurre otra cosa que hacer un pozo paralelo para cuando llegan a esta determinada profundidad a 33 metros hacer una canalización para intentar sacar todo el agua de ese pozo conclusión anegan los dos pozos y mueren sus personas claro pero mis queridos caballeros nadie esconde un tesoro pensando que no lo va a recuperar algún día no es que no parece ser el objetivo el objetivo parece que lo encuentres cuando tengas que encontrarlo claro por eso ya se empieza a sospechar de que a lo mejor riquezas materiales no hay es decir quien hizo una labor de ingeniería tan perfecta como esta para al final llegar a unas conclusiones como muy evidentes es decir como en el siglo vamos a poner 17 porque parece que desde ahí procedería a este pozo como en el siglo 17 puede haber alguien que tuviera una tecnología incapaz de que en el siglo XX podamos desentrañar ese misterio bueno y como nadie echa mano de los holandeses y hace unos polders por allí la verdad es que bueno hay dos problemas primero la isla es una pequeña montaña con lo cual la posición del pozo del dinero está construida en una zona de caída aunque es un bosque es un bosque natural artificialmente tocado para evitar precisamente la caída de barro y en la negación global de todo el punto está todo pensado está pensada la posibilidad de la nieve de las caídas de lluvia de que el barro obture las entradas de la excavación en paralelo de los movimientos de tierra de la posición incluso del viento y del humo está todo absolutamente estudiado como una obra de ingeniería tridimensional de al menos 50 o 60 metros de profundidad que debería tener por lo menos en el alcance de la lógica del diseño otros 25 metros en círculo alrededor de lo que es el espacio del diámetro del pozo eso es algo tan asumible totalmente difícil de diseñar que la verdad es que incluso los intentos que se han hecho y hay un caso conocísimo que es el de Iwo Jima los japoneses ahora dan un Iwo Jima entero que es una isla volcánica pero lo hacían porque tenían dos ventajas esenciales la primera no llovía apenas y lo segundo era un tipo de roca volcánica muy fácil de penetrar y aquí estamos hablando de una construcción increíblemente frágil que está artificialmente sostenida para que si tú la alteras en algún punto destruya tu intento de penetración pero no la totalidad de la obra que sigue manteniéndose globalmente fuerte es algo absolutamente fascinante bueno y si ya echamos mano de la rumorología ¿qué nos podemos encontrar? bueno prepárate los últimos intentos que se han hecho y son relativamente recientes estamos hablando desde el año 1795 que se está dando vueltas a este misterioso pozo los últimos intentos uno fue en el año 1938 por un ingeniero llamado Edwin Hamilton que escava hasta los 54 metros de profundidad y sigue sin encontrar nada sabiendo que todavía continúa 54 metros de profundidad y el último que yo conozco es en el año 1971 cuando la compañía Triton Alliance Company sumerge una cámara de televisión submarina porque claro a partir de de los 50 metros aquello ya estaba todo anegado ya no había forma de drenar aquello sumerge una cámara submarina en la cavidad llena de agua y logra unas imágenes unas imágenes reveladoras hasta ese momento porque lo que muestran esas imágenes es lo que parecen ser tres cofres a una profundidad pasmaté de 63 metros a 63 metros y junto a esos tres cofres se ha encontrado una mano humana con carne intacta el problema es que no se ha podido ni subir esos cofres ni la mano ni saber a quién podía pertenecer esa mano eso es lo último que se sabe y se están haciendo pues mayores obras porque cuanto más se excava al estar conectado por distintas galerías al mar al océano pues aquello se corre el riesgo de que desaparezca ya definitivamente entonces lo que se ha convertido es una atracción turística ese es el pozo del misterio en espera de que alguien consiga saber un sistema para poder sacarlo le llaman ya The Money Pit el pozo del tesoro y ese es el nombre que recibe del lugar entonces tenemos imágenes donde se ve ya de forma clara tres cofres y una mano y una mano y una mano cortada pero no una mano huesuda sino dicen que con la carne intacta o sea mumificada mumificada bueno ¿quién ha dejado eso ahí? o sea es un guiño que ha hecho los posibles constructores de esta obra de ingeniería tremebunda o a saber qué pero 63 metros y eso continúa y el tamaño de un rascacielos a ver un momento Carlos porque antes has apuntado algo sobre el siglo XV claro esa es la última investigación que es de 1995 apuntaba en intentar explicar qué podría haber absolutamente anómalo en ese lugar como para poder llamar la atención de alguien tiempo después para hacer semejante juego de futuro pero ¿quién o quiénes dejaron ahí el supuesto tesoro? no, no, no más que el tesoro es quién provocó que ese lugar fuera atractivo para los que construyeron el pozo fíjate a lo que se están remontando es decir ¿qué hizo que aquel lugar fuera un lugar mágico para alguien que tiempo después le hizo una especie de broma jeroglífica al futuro de la humanidad? porque es lo que se trata aparentemente bueno la investigación va en el sentido sería muy largo de contar porque me decía un programa entero de las exploraciones llevadas a cabo supuestamente a finales del siglo XIV y principios del XV por los soberanos de las Orcadas que por si alguien no lo sabe fueron los fundadores subdescendientes de la masonería escocesa y que por entonces todavía eran de procedencia normanda ¿no? sí, claro ellos eran normandos de origen pero vamos habían sido soberanos vamos súbditos de los reyes de Noruega y de Escocia en concreto los Sinclair Santo Claro que es un apellido normando francés que eran los que en aquel entonces gobernaban las Orcadas habían formado parte del orden del temple y de hecho fueron los grandes acogedores de los que los templarios después de la disolución del orden en Francia como bien dicen muchas tradiciones y mitos que vinculan a ese hecho el nacimiento de la masonería escocesa bueno, el hecho cierto es que Henry de Sinclair uno de los soberanos de las Orcadas parece ser que llevó que pudo haber llevado a cabo un cierto número de expediciones hacia ese territorio y en concreto el Fondeadero lo hizo en algún punto circunstruyó una especie de muelle de acogida para naves de carga en la propia isla del Roble en Oak Island y un poco más al sur en Cabo Breton y ahí viene la historia en Cabo Breton se ha descubierto una culebrina aparentemente italiana del siglo XIV y precisamente Cabo Breton claro Cabo Breton es como le llamaron los marinos franceses cuando lo convirtieron en una de las posiciones avanzadas frente a la América inglesa lo interesante lo interesante del asunto de si de verdad Henry de Sinclair llegó a América que bueno no vamos ahora a contar toda la historia pero digamos que la capilla Rosling en Escocia quien quiera puede acercarse a ver como hay un trozo de maíz esculpido en el siglo XIV pero bueno detalles aparte de esos que son difíciles uno par pero de los lunes pobre Cristóbal pobre Cristóbal la verdad es que la historia la historia de la navegación ahí estaría posiblemente una de las ubicaciones de ese mítico tesoro templario claro es uno de los posibles lugares en lo que llevamos de temporada ya hemos ya hemos tumbado lo de Cristóbal Colón yo creo que en 4 o 5 es que no tiene una importancia el descubrimiento yo tengo recogido 15 exploradores exploraciones distintas antes de que llegara Colón 15 pero claro pero bien lo que iba a decir Carlos que lo de Cristóbal Colón es lo oficial claro pero esto es el descubridor de verdad esto es de historia esto es de historia porque al parecer cuando bueno sería ya he dicho que sería muy largo de contar pero cuando volvamos a Sinclair la aparente llegada nórdica de los Sinclair no son capaces de establecer una comunicación fluida de hecho hay problemas de guerra en las horcadas y eso bueno rompe en cierto modo la navegación que llega a ser según hay en algunos magníficos libros como la España de Ligriar casi hasta semirregular parece ser que pudo ser uno de los puntos de enterramiento de algo muy 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 valioso que quisieron sacar de Europa a cualquier precio a ti ¿qué es lo que hay allí? no lo sé pero alguien se molestó en construir un túnel ramificado de 63 metros de profundidad en una isla desolada en el norte de Canadá de plantar robles en una exposición regular que frenara las mareas y la caída de los sedimentos cuando llovía capaz de inundarse por fases cuando alguien iba llegando a los puntos necesarios con la utilización de maquinaria ya seria y sofisticada en el siglo XIX y que ha llegado incluso a ser firmada por televisión en los últimos años pero que se sigue sin poder llegar no me digas que esa historia empieza en el sur de Francia pues sí empieza en el sur de Francia pero sería muy largo de contar exactamente si tiramos del hilo pero el hecho es que ahí está ese pozo que curioso todo que es el mejor como se va enlazando todo el secreto mejor guardado de Ock Island un secreto que ahí permanece por eso nos bueno yo creo que era interesante contar toda esta historia además con cierto detalle porque eso es uno de los el dorado de los muchos el dorados que hay pero que todavía sigue permaneciendo vivo a mí lo que me fascina de la isla del Roble es cómo se ha podido llegar en la última década porque estamos dando datos de los últimos años a encontrar tirando eso tirando, tirando, tirando del hilo como tú dices una historia absolutamente fascinante que es la de la exploración de los mares nórdicos por parte descendientes de la orden templaria es algo fascinante pues ahí está la isla a disposición de los futuros turistas que vayan a ver ¿no? no, no, desde luego que lo explotan no te creas ahí en Nueva Escocia ya lo están explotando bien explotan, ¿no? entonces están en los destinos de Canadá, ¿no? sí, sí, sí lo que pasa es que claro ahora mismo para nosotros no es demasiado turístico pero bueno para mucha gente va allí lo que pasa es que solo se puede ver pero cualquiera se mete ahí a 63 metros de profundidad pero desde luego ahí es uno de esos misterios vivos para que te den la mano eso que te den la mano a ver si por fin se encuentra ¿no? para que te den la mano y se localiza la mano pues ya veis amigos que el continente americano está lleno de el dorado, ¿verdad? está lleno de ciudades de regiones países, tesoros siempre el hombre buscando el dorado como aquellos exploradores españoles aquellos conquistadores españoles del 16 que fíjate Jesús que buscando el dorado incluso llegaron a fundar ciudades como Santa Fe de Bogotá ¿no? por ejemplo es cierto bueno, pero eso pasa casi siempre siempre la gente entra a buscar algo en el de rebote encuentras otras cosas recuerdo el caso de Ponce de León cuando estaba buscando la fuente de la eterna juventud en la Florida y también empezó a fundar ciudades Puerto Rico no fue suficiente para él Puerto Rico no fue suficiente sí muchas veces la fiebre del oro y la fiebre de las riquezas excesivas pues da lugar al descubrimiento de enclaves geográficos pero da lugar también a la muerte física del explorador sí, bueno pues hablaremos de los enclaves llamados el dorado porque hay muchos Colombia, Venezuela Brasil hay muchísimos esa leyenda de aquel antiguo cacique que se bañaba en el lago ¿no? en aquel lago de la leyenda en el lago Guatavita que es uno de los enclaves preciosos y donde yo pude estar hace 6 años y luego recubriste tu cuerpecillo serrano recogí bueno ahí sí que no me bañé tengo costumbre por bañarme en todos los lugares que estuve pero ahí no me he dicho pero sí, sí desde luego es un lugar impresionante y cuando lo ves cuando dices bueno no me extraña que esto haya podido surgir ¿no? toda la leyenda del dorado o por lo menos uno de los del dorado porque como tú bien dices se ha ubicado en muchísimos sitios desde el bajo Oriroco pues bueno hasta las selvas del Brasil y en lugares como esto como el lago Guatavita o la laguna Guatavita porque no llega al lago a 2.400 kilómetros del Amazonas de los lugares donde se estaba buscando en el Amazonas también el posible dorado ¿qué quiere decir eso? pues que dorados hay muchos lugares físicos realmente que se llamen o que respondan a ser hombre no hay ninguno porque está bastante explorado todas esas zonas donde posiblemente se hubiera ubicado la ciudad del oro y al final el dorado y eso ya lo comentaremos en su día con detalle era toda una leyenda el hombre de dorado que era el que dio nombre pues a toda la leyenda que se embadurnaba de oro y después era depositado junto con una serie de ofrendas en una laguna y se sabe que la laguna Guatavita era uno de sus lugares y también y no lo olvidemos este es un apunte que quiero hacer aquí el dorado también era un estado de conciencia era el lugar donde la gente los iniciados de muchas de las tribus y no solo de los muiscas que es donde se ubica ahora la laguna Guatavita era el lugar donde iban a recogerse donde ellos estaban en contacto con sus dioses por lo tanto cuando los españoles les hablaban del dorado ya no se sabía bien si estaban hablando de un lugar geográfico que es lo que les emponzoñó un poco las mentes a nuestros conquistadores o realmente estaban en un lugar de un lugar encantado y encantador donde tenían ese contacto con los dioses y donde solo se podía ceder cuando tenías un elevado nivel de espiritualidad por ejemplo Paititi que estaría en un lugar inaccesible de Perú yo recuerdo que en la Real Academia de la Historia me dieron dos obras voluminosas que nos hablaban de la inmigración española a lo largo de los siglos bueno pues en esos libros pude ver como las cifras son abrumadoras más de 5 millones de españoles han salido del país han salido de España pues buscando fortuna buscando sitios donde asentarse pues buena parte de aquellos millones fueron a América y muchos buscando en su particular el dorado posiblemente la exploración del siglo XVI la conquista del siglo XVI no hubiese sido factible de no ser por las promesas de oro que había en los territorios americanos claro hombre eso fue lo que más le motivó por supuesto tú les pones pones a alguien la zanahoria al burro la zanahoria en este caso era el dorado el oro el oro está al alcance de la mano además había una serie de razones lógicas para pensar eso los indígenas no daban ninguna importancia al oro porque bueno consideraban que eran las lágrimas de los dioses como si aparece recogido en algunas leyendas y no daban ninguna importancia porque era muy abundante para ellos sin embargo para los españoles era de una vital trascendencia y si no hubiera sido por esa zanahoria que les pusieron que es la búsqueda de esa mítica ciudad en muchísimos lugares pues posiblemente la fiereza que tuvieron los españoles para conquistar en tan poco espacio de tiempo no lo olvidemos pues hubiera sido otra se hubiera ido conquistando pero no era la motivación evangelizadora como se nos ha dicho sino que ese poder ciego que tenían por conseguir una ciudad para enriquecerse con bueno pues con métodos rápidos de una forma también pues brutal a base de ya te digo de matar a cualquier persona que hubieran por medio pues eso es lo que hizo que en contrapartida descubrieran con muchísima rapidez lugares que de otra forma no hubieran llegado es decir esa era una motivación que no sé si nos ha repercutido grandes beneficios porque sabes que después casi todo ese oro pues era perdido por ahí o los barcos naufragaban o sencillamente eran atracados por filibusteros de la más baja cotización se desperdiciaba sobre todo Europa de mala manera y eso fíjate paradójicamente que pudo haber sido pues que España hubiera alcanzado pues bueno pues el lugar que hubiera correspondido precisamente por este descubrimiento que tuvo Cristóbal Colón sin embargo no subió para nada eso lo explico muy bien un embajador veneciano en España que dijo en el siglo XVII que el oro para España era como un tejado de caída libre en el cual llovía y llovía constantemente y nunca se quedaba con una gota bueno un embajador veneciano ya sabes que los venecianos buscaban como locos el oro oriental después del libro de las maravillas de Marco Polo sí pero había dificultades también habló de algún el dorado ¿no? sí estaba pensando ahora mismo que Jesús ha tocado un tema fundamental que es lo del reino del espíritu un reino material y que eso curiosamente obedece a los propios españoles es que estaba pensando que tengo delante una crónica de 1669 de Juan de Velasco que dice que Paititi hablaba por supuesto del reino mágico de Paititi fue fundado por los incas pero estos monarcas destronados sabían ocultarlo a la vista de los españoles gracias a poderosos encantamientos ya ponía sobre aviso a los conquistadores de que no había nada que encontrar porque lo que hubiera que encontrar era invisible algo así como unir fantasía y realidad me parece magnífico queridos amigos como dijo aquel viejo historiador dice para una mejor conquista no hay nada como motivar a la tripulación si esta tripulación va motivada el asunto está hecho y además el hecho cierto es que la hazaña de Cortés al principio de todo disparó ya de tal manera la imaginación de todos los que le siguieron al siglo siguiente que ya llegan a ver a los exploradores que ya no habría manera de pararlo en California también con la fiebre del oro estaba pensando estaba acordando el Vázquez de Coronado dando la vuelta por todo Estados Unidos pues nuestro monográfico Zona Cero hoy con esta historia tan curiosa tan sugerente Oak Island la isla del Roble ahí está en Canadá esperando aquel que quiera descubrir el fantástico tesoro tesoro en el concepto más amplio de la palabra que se pueda encontrar allí vamos a ver vamos a ver que nos deparan las nuevas investigaciones y los tiempos futuros que se puede encontrar allí que se puede encontrar allí